Si tienes entre 15 a 18 años y te gustaría empezar a maquillarte pero no sabes nada de ello, quédate que aquí te enseño todo lo básico que necesitas para maquillarte. Para las cejas un lápiz es el producto más fácil de manejar ya que puedes rellenar solo huequitos y difuminarlo muy fácilmente sin que te hagas bolas y las dejes chuecas. Si tienes la ceja bien poblada, un gel para darle forma y no necesitarás más. Si buscas lucir un look natural, los correctores de Bisú te van a encantar ya que son bastante líquidos, ligeros y económicos. A la base sí hay que invertirle, para eso te recomiendo esta de Clinique. Es la Stay Matte, es bastante ligera y perfecta para pieles jóvenes. Y si no quieres base, invierte en un polvo compacto que te va a matificar y te va a tapar algunas imperfecciones. Este es el de Bisú. Y para hacerte tus contornos y tu blush, también inviértele a una de estas de Bisú que lo traen todo, hasta iluminador. También sirven de sombras, ¿eh? En rímeles hay de sabores y colores, así que inviértele al que más te guste. En delineadores, este te facilitará la vida. Es el Color Stay Wing Line de Revlon, muy fácil de usar. En labiales hay miles en el mercado, así que no escatimes. Por último, para iluminar, los de Pink Up te encantarán. Gracias. Gracias. Gracias.